Hola que tal, nosotros somos 5 grados Richter, esta canción se llama cada quien por su camino y estamos en zona backline Fueron palabras gastadas en tiempo perdido, creyendo en un amor, un amor que fue fingido Te dije te quiero y tu solo me ignorabas, para alejarte de mi cualquier pretexto buscabas Perdóname por ser la persona que soñó, una vida a tu lado, un amor que no existió Una historia de dos, era un cuento de hadas, pero tonto fui a creer que te importaba Júgate con mis sentimientos, sé si termino, si te sirvo lo siento Cuando vas por tu camino y yo voy por el mío, hoy en día yo te pienso y tú me echaste al olvido Oh, 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 oh Oh, oh, oh Momentos vividos ya los dejé bajo piedra Sentimientos expresados que cada día nos alejan Te dije te quiero y tú solo me ignorabas Para alejarte de mi cualquier pretexto buscabas Júgase con mis sentimientos Después de mí, sin decirlo, lo siento Hoy tú vas por tu camino y yo voy por el mío Hoy en día yo te pienso y tú me echaste al oído Chau, chau 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 Música Júbate con mis sentimientos Que tú te pías sin decir uno sin todo Cuando vas por tu camino y yo voy por el mío Hoy en día yo sé que si tú me echaste al olvido Música 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 Música